Acá la hospitalidad es un asunto espontáneo, inmediato. Apenas se enteraron que estábamos en San José, vinieron a ofrecer su colaboración, su ayuda. Y ya nos están llevando en la moto a la casa de la madre del señor este que fue atacado por un tigre, que peleó mano a mano con un tigre, y de los grandes, no son tigrecitos, acá son tremendos animales, animales enormes. Así que ahora estamos yendo hasta la casa. Yo esto lo cuento y lo muestro, para el que no ha venido acá y no sabe, sepa cómo se trata en Bolivia la gente. Este es el trato verdadero. Yo no soy político, yo no hago campaña con esto, les cuento lo que es verdad. Así se trata la gente acá. Es generoso, es hospitalario, y seguido ofrecen las manos para ayudar. Así es todo. Gracias.